Antes de tomar estas decisiones, tanto la Dirección Nacional de Tránsito, la Policía Municipal, todo lo que es el Instituto de Transporte, todas estas entidades han hecho un estudio de circulación dentro de la capital. Nos dijo nuestro alcalde, 600.000 vehículos recargan actualmente lo que es las arterias viales pavimentadas o articuladas dentro de Tegucigal. ¿Qué significa eso? Que con esta reducción tendremos más o menos entre un 20 y un 30% de reducción de circulación. Obviamente limitamos a otros sectores, como bien usted lo menciona, podemos llegar a una reducción casi del 40%. Obviamente será imposible evitar que los amigos de otros municipios vengan a visitarnos, no podemos desarticular ese tránsito. Pero sí ha sido una medida inteligente, bien analizada, no se van a tomar decisiones de primas a primeras, sino que en función de un estudio que realmente le permite inclusive la colocación de semáforos, como bien lo ha dicho el alcalde, para evitar esos congestionamientos que golpean fuertemente en horas pico a la ciudad. Y acciones como abrir los barrios seguros, también va a permitir que la circulación sea mucho más efectiva y mucho más eficiente en cuanto a lo que es la circulación del transporte a nivel de la capital.